La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza, nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z, Puebla en Casa. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. De nueva cuenta, hoy martes ya, martes 22 de septiembre de 2020, ¿cómo se va el tiempo? Hay que aprovecharlo, de verdad que el tiempo se va volando. Este es un programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Transmitimos a través de CTV por el canal 26.1 y 126 de Megacable. Y también en CTV Radio, enlazándonos con la red estatal de radiodifusoras. Un abrazo muy fuerte y cariñoso a todas las personas que nos sintonizan al interior del Estado. Vía Facebook Live, en la Secretaría de Educación, es www.cep.puebla.gov.mx. Y esta mañana quiero saludar a mi compañera Alejandra Varela García, intérprete en lenguas enseñas mexicanas. Ella nos va a estar acompañando todo este programa. Muchísimas gracias, Alejandra. Por otro lado, les comento que existen dos líneas telefónicas de atención para alumnos, para padres de familia, para docentes. Si hay alguna situación que no ha quedado clara, si tienen alguna duda, no duden en llamar al 22-22-29-3820 y 22-22-29-3825. Los horarios de atención son de nueve de la mañana a tres de la tarde. Anote muy bien estos teléfonos y téngalos cerca de usted. Por otro lado, quisiera comentarles que hay que llevar a cabo el pacto comunitario. Este pacto que debemos hacer con gran responsabilidad, como es lavarnos las manos de manera frecuente. Hay que lavarnos por lo menos 20 segundos con mucha jabonadura. Hay que desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. También mantener nuestra sana distancia de 1.5 a 2 metros. Vamos a evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca. Y también utilizar el cubrebocas al salir de la casa de manera correcta, porque de repente lo estamos tocando de la parte frontal, hay que hacerlo de los resortes. Si el cubrebocas es desechable, al llegar a la casa lo tiramos a la basura. Y si es de tela, hay que lavarlo muy bien con agua y con jabón. Hay que ser muy responsables, reiteramos esto. Y si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Este es el pacto comunitario. Y bueno, pues por otro lado tenemos la información de la programación que está a su disposición a partir del día de ayer. Tenemos estas clases que empezaron, como les comentaba, desde el día de ayer por el canal 26.1 en preescolar, de lunes a viernes de 8 y media a 9 de la mañana. En primaria, primero, segundo y tercer grado, de lunes a viernes de 11 y media a 12 por canal 26.1. En primaria, cuarto, quinto y sexto grado, de lunes a viernes de 1 y media a 2 de la tarde por el 26.1. Ahí está. También vamos ahora con la educación indígena, de lunes a viernes de 3 a 3.30 por el 26.1. Ya el nivel de secundarias de lunes a viernes de 4 y media a 5 de la tarde por el 26.1. Y bachillerato de lunes a viernes de 8 y media a 9 de la noche por el 26.1. Fíjense que a lo largo del día se van a estar proyectando cápsulas educativas de educación especial, también educación física y educación para adultos. Qué importante es atender estos rubros, estos sectores y así todos están inmersos en el mundo de la educación. Esta es la programación que tenemos para ustedes en CTV, canal 26.1. Y bueno, pues ahora vamos a iniciar ya con el programa presentando a los invitados que tenemos esta mañana y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la maestra América Rosas Tapia. Ella es subsecretaria de Educación en Educación Superior. ¿Cómo está, maestra? Muchas gracias, Gaby. Muy bien, muy contenta, agradecidos contigo por este espacio que nos brindas el día de hoy. Al contrario, muy felices de contar con su presencia y también con el doctor Miguel Ángel Cedis Flores, él es rector de la Universidad Tecnológica de Puebla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy amable de habernos invitado para poder hablar de este importante tema que traemos. Así es, un tema de gran importancia. Ya ayer el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, nos comentaba, después de haber estado participando en este foro de investigación de las universidades tecnológicas y politécnicas, vino al programa porque era el número 100, estábamos con un programa especial, un programa en donde recordamos todo lo que ha sucedido en estos 100 programas, y él venía justamente de este foro de investigación de las universidades tecnológicas y politécnicas. Maestra, ¿cuál es el objetivo, el objetivo de este foro? Bueno, pues el objetivo de este foro es abrir discusión, diálogo, reflexión, con respecto a la creación, gestión y pertinencia de los cuerpos académicos en las universidades tecnológicas, en las universidades politécnicas. La investigación es un pilar muy importante dentro de la educación superior, así es que, bueno, pues es muy importante que este tipo de espacios se den, se fomenten, y este es el objetivo principal, mi querida Gaby. Así es, en este sentido se abre este foro. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Es muy importante tener esta integración de docentes para seguir con el apoyo a ellos, o sea, la capacitación. Así es, como hace un rato comentábamos, bueno, educación superior en Puebla es muy importante, en educación superior tenemos todo el tema de normales, todo el tema de universidades públicas, universidades privadas, institutos tecnológicos, la Universidad Pedagógica Nacional, con sus sedes, sus extensiones, y en este momento, a través de las universidades tecnológicas y politécnicas, desde Puebla, desde el Estado, surgió esta iniciativa para que se llevara a cabo este foro nacional, un foro nacional en donde están invitados los 184 rectores de las diferentes UTIP, y bueno, por supuesto que esta es una gran oportunidad para que exista un espacio de discusión en donde estos titulares comparten su experiencia, los retos que implica para la educación a distancia, los trabajos que realizarán respondiendo a las necesidades sociales, sanitarias, económicas y tecnológicas en la comunidad y en el país. El día de ayer que estuvo el Secretario de Educación con nosotros en la inauguración, la verdad es que tuvo una presentación muy importante en donde resaltaba el hecho de que, a través de las instituciones de educación superior, nosotros podamos dar solución a los retos, a las necesidades de la sociedad. Entonces, por supuesto que es muy importante que existan estos espacios, estos foros, estos eventos. Maestra, hablando de estas necesidades, de los requerimientos, y ya lo comentábamos también con el Secretario de Educación, son diferentes las necesidades dependiendo del nivel que se está cursando, los niños de preescolar, las primarias, las secundarias, pero ya en un nivel superior y hablando de estos retos en una situación de pandemia, ¿cuáles son estos? Y en su experiencia, ¿cómo se han ido superando poco a poco? Mira, por ejemplo, en este, justo ahora que aterrizas, el tema de la contingencia, desde educación superior, la investigación que se hace con respecto al tema del COVID, otra cosa, se han generado materiales como antibacterial, equipos antisépticos, túneles de sanitización, diferentes situaciones que desde las instituciones de educación superior se crean, se fomentan para poder donar, para poder compartir, es decir, que nosotros respondamos a través, por ejemplo, de nuestros normalistas, también se ha dado todo seguimiento de los estudiantes. Bueno, tú puedes ayudar en casa, dando acompañamiento a quienes forman parte de la familia, que también tienen tareas, o sea, nosotros debemos de dar soluciones, responder a través de la investigación, a través de la ciencia, a través de la tecnología, dar herramientas suficientes, necesarias, para salir avante ante esta contingencia. Claro, sobre todo, sobre todo, doctor, también, porque ya cuando hay una situación de esta índole, en donde no teníamos ni siquiera pensado una situación en donde no se iban a poder presentar los alumnos a las aulas y tener que utilizar otras herramientas, ¿no?, para este tipo de educación. Claro, de ahí surge la importancia de este evento, porque es un evento nacional, es un evento que estamos realizando con todas las universidades del país, con una gran cantidad de participantes, y hablando precisamente de cuerpos académicos, que son el conjunto de profesores que se reúnen, que se integran para poder realizar investigación, para poder hacer desarrollo tecnológico, para poder acercarse a las comunidades y resolver problemas que ahí existen. En realidad, la importancia de los cuerpos académicos es que ellos son los que detonan la investigación en las regiones, en los estados, en el país. Los cuerpos académicos también son los que forman sólidamente a los alumnos en las clases, son los que están directamente con el alumno, dando clases, atendiéndoles, colaborando con ellos para favorecer su formación, de tal manera que ellos pueden, con su actividad, lograr que el joven que surge o que sale esté bien formado. A su vez, también ellos trabajan mucho en colaboración con otras instituciones, con otros cuerpos académicos, se relacionan, se vinculan, son los que llegan a la industria, son los que van con la sociedad. Estos profesores son los que en realidad forman de manera importante a los jóvenes, son los que les modelan lo que queremos que sean ellos como profesionistas, sólidamente competentes, ¿verdad?, pero también socialmente responsables. Entonces, esta característica de este evento, de este foro, hace que estos cuerpos académicos hoy se puedan reencontrar, que estos profesores hoy se puedan reencontrar y de esta manera puedan discutir sobre lo que va a ser la investigación, la tecnología en esta nueva normalidad y cómo lo podemos hacer desde ahora y cómo lo podemos plantear desde ahora para lo que sigue. Finalmente, lo que estamos haciendo con estos cuerpos académicos es que se acerquen a la sociedad y que puedan resolver esas problemáticas que ya tenemos, las que ya traíamos y las nuevas que nos están llegando con la nueva normalidad. Entonces, ahí radica la importancia de los cuerpos académicos, son profesores. Estos cuerpos académicos, ¿cómo se conforman? ¿Quién decide quiénes van a formar parte de? Claro, en una academia, en un programa educativo o una carrera también llamado así, existen profesores de tiempo completo. Son profesores que están ahí realizando actividades de investigación, docencia, vinculación y extensión universitaria. De tal manera que la integración de estos profesores de tiempo completo son los que conforman cuerpos académicos. Además, hay profesores de asignatura. Aquellos profesores que van, dan una asignatura y salen de la institución. ¿De acuerdo? Pero los profesores de tiempo completo son los que hacen que toda la actividad, que toda la función sustantiva de una universidad se mueva en torno a ellos. Porque ellos dan clases, están frente a grupos, dan asesorías, dan tutorías, hacen investigación, hacen desarrollo tecnológico y al mismo tiempo publican sus resultados o dan sus resultados a la sociedad, vierten lo que van investigando a la sociedad o a los sectores productivos. Cuando ellos hacen eso y regresan al salón de clases, entonces ellos se han nutrido con lo nuevo de la tecnología, del conocimiento para poder depositarlo como conocimiento en los alumnos. Y eso es lo que hacen, son profesores de tiempo completo contratados en las universidades justo para esa actividad. Bueno, pues ahora el papel de los cuerpos académicos es fundamental y realmente es importantísimo, no solamente en este foro, sino para después desarrollarlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, claro que sí, porque teniendo estos cuerpos académicos podemos centrarnos en resolver problemas que existen en la sociedad a través del desarrollo que ellos tienen como investigadores. Así es. Maestra, pero queremos saber un poco más acerca de este foro, ¿verdad? Porque es este foro que se da en condiciones con esta nueva normalidad. Así es. Que a lo mejor antes no se había dado, entonces queremos conocer un poco más las entrañas que usted domina de una gran forma para que todas las personas que nos estén escuchando conozcan un poco más acerca. Claro que sí, Gaby. Mira, este punto es muy importante, es por eso que felicito al comité organizador por esta comunicación que existió, esta forma de poder articular todo el proceso para que se diera este foro. Puebla es la sede de este importante evento nacional. Quiero comentarte que hemos tenido todo el apoyo por parte de la Subsecretaría de Educación Superior a nivel federal, del doctor Luciano Concheiro, del doctor Herminio Baltazar Cisneros. Él es el director de todas las universidades tecnológicas y politécnicas a nivel nacional, también de la doctora Indira. Y bueno, toda la disposición, además de los rectores, de los académicos, quiero decirte que están participando 184 rectores de todo el país, además de más de 2.700 académicos de estas universidades, tanto tecnológicas como politécnicas. La idea emana del estado de Puebla, para nosotros es muy importante la investigación, y bueno, es por esto que se está realizando ahora de modo virtual de este lunes, el día de ayer, lunes 21 al 25 de septiembre. La sede de las universidades tecnológicas y politécnicas es aquí en el estado de Puebla, y bueno, además de que están participando 400 personas, alrededor de 2.500 profesores. Como decía, ayer en el registro teníamos más de 2.700 académicos. Entonces, es un evento muy importante, porque a pesar de la contingencia, a pesar de la pandemia, esto no se detuvo. Se buscaron las formas, las vías, y bueno, ahora con el internet tenemos esta posibilidad de que el foro se haya realizado de manera virtual. Ahora, maestra, hablando ya de estas nuevas tecnologías, de estas herramientas, como por ejemplo el Zoom, en el cual, pues, más de 2.000 personas, es impresionante también con, como nos habían mencionado anteriormente, las mesas de trabajo que se están llevando a cabo, que tenían en esas mesas más de 7.000, más de 7.000 docentes conectados. Me llama la atención esta situación. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que ahí se aborda, doctor? Sobre todo, pues, para conocer durante esta semana de qué va a tratar este foro. Muy bien. Pues, bueno, se invitaron a cuerpos académicos que están consolidados. Ya son cuerpos académicos muy sólidos que hacen investigación, que hacen desarrollo en diferentes áreas. El día de ayer estuvo el área de alimentos. El día de hoy está el área de administración y ciencias sociales. Y así cada día elegimos una determinada área. El día de mañana estará el área de informática, después mecatrónica, y cerraremos el evento. Entonces, conformamos a los cuerpos académicos en grupos para que cada cuerpo académico que ya ha vivido la experiencia de desarrollarse, pueda compartir esa misma experiencia con los otros cuerpos académicos que existen en el país. Y entonces, por eso es que tenemos muchos profesores conectados, observando y escuchando qué es lo que han hecho ya estos profesores para volverse cuerpos académicos consolidados. cómo le han hecho, de qué manera, qué problemáticas han tenido, qué dificultades han tenido, y de esa manera poder así compartir con los demás qué ha sucedido con ellos en el tiempo para poder estar en ese nivel o en ese grado de consolidación. Claro, y sobre todo, como podíamos ver ahora en pantallas, para las personas que nos están escuchando, les comento que aparecían imágenes en donde estaban, digamos, de diferentes rubros, como los de alimentos, etcétera. O sea, me parece que es importante el compartir estas experiencias y resulta sumamente enriquecedor formado con estos cuerpos académicos tan sólidos y con tanto conocimiento. Así es, y de hecho, con ellos les acompañan los rectores, como menciona la subsecretaria. Estos rectores son los que apoyan en el desarrollo de estos cuerpos académicos, son los que colaboran con ellos de forma directa para que ellos puedan desarrollarse y de esa manera poder compartir estas experiencias. Muy bien. Comentarte también, Gaby, el día de ayer, la participación que tuvo el secretario fue muy oportuna. Él expresaba con respecto a las 4A para esta nueva, a este nuevo, esta nueva forma de gobierno que impera en el país, en el Estado. Entonces, también la importancia de que en Puebla, bajo el liderazgo del secretario de educación, tenemos este relanzamiento de la educación superior. Si bien es cierto, Puebla se convirtió en un destino universitario por las diferentes universidades, la calidad que se tiene en el Estado, la intención es que nosotros podamos garantizar la excelencia académica. Y por supuesto que la investigación es parte fundamental de esta excelencia, pero además que la investigación se convierte en producto, en responder, como decíamos hace un rato, a las necesidades, a los retos de la sociedad, que generemos un desarrollo económico, que a través de las instituciones de educación superior se detone el tema, efectivamente, el tema económico, que tenga un vínculo cercano con la sociedad, porque a través de la educación podemos hacer muchas cosas. Es la llave para la transformación, es llegar a la ciudadanía, es generar esta transformación en la sociedad. Entonces, es muy importante. El día de ayer citamos lo siguiente. La educación debe posibilitar al ser humano una discusión valiente con su problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo, para que consciente de ellos gane fuerza y valor para luchar. Este es un escrito de Paulo Freire y, bueno, es importante que a través de la educación, efectivamente, pues nosotros tengamos las herramientas, la capacidad para resolver, para producir, para incidir en nuestro entorno. Así es, maestra. Comentaba hace unos momentos que Puebla, sin duda, es un referente en la educación superior. Hubo hace algún tiempo un boom de universidades, incluso hay universidades públicas y privadas reconocidas con la mayor excelencia a nivel nacional, incluso internacional, no solamente los poblanos y a lo mejor foráneos que vienen a estudiar, sino también extranjeros vienen a estudiar a estas universidades. Es por ello la importancia de estos foros para seguir contando con esta distinción, con este reconocimiento, ¿no es así? Sí, así es. Y a través de los cuerpos académicos y los cuerpos académicos consolidados podemos lograr incluso oportunidades para los mismos maestros, para los académicos, para quienes están dentro de nuestras instituciones de educación superior. Sí, es importante porque nosotros tomamos relevancia con los temas que estamos abordando, tomamos relevancia con identificar y saber qué estamos haciendo con la investigación y el desarrollo tecnológico. Y nosotros en Puebla estamos fortaleciendo mucho el desarrollo regional a través de las universidades públicas del Estado. Estamos trabajando nosotros en diferentes proyectos que impactan en las micro regiones del Estado en donde están las distintas instituciones de educación superior públicas del Estado. Entonces, tenemos los medios, tenemos los recursos, tenemos el gran liderazgo de nuestro secretario y la subsecretaria para poder abordar temas de las regiones y esos temas, vuelvo a repetir, lo atienden los profesores de tiempo completo integrados en cuerpos académicos. Así es, tenemos, también contamos con la orden del día del protocolo de inauguración. si gustas comentarnos qué tal estuvo el día de ayer que estuvieron presentes grandes personalidades como comentábamos en cuanto a la educación superior y es sumamente valioso haber contado con su presencia. Claro que sí, participaron actores muy importantes para la educación superior a nivel nacional, tuvimos la presencia también del doctor Enrique Fashnat, quien es el director nacional del TEC-NM en el país, tuvimos la presencia del doctor Herminio Baltazar, contamos con una presentación muy oportuna del doctor Melitón Lozano, nuestro secretario de Educación, de la doctora Indira, también el subsecretario de Educación Federal tendrá una ponencia al finalizar del evento, una ponencia que hablará sobre la investigación tecnológica en la cuarta transformación. Entonces, valdría la pena que lo siguiéramos, siguiéramos el INC, sé que será un material muy importante estuvieron, como te comenté hace un rato, Gaby, todos los rectores de las universidades politécnicas y tecnológicas, después de que tuvo intervención el secretario de Educación, el doctor Herminio Baltazar, el doctor Miguel Ángel Celis, quien es el actual rector de la Universidad Tecnológica de Puebla, que el día de hoy nos acompaña y que es una de las universidades más grandes a nivel nacional. Quiero decirte que tuvo una ponencia muy importante, hablaba sobre la magia de los cuerpos académicos. Entonces, cómo combinar el tema de la investigación, la academia, pero también esta emoción, impregnar la creatividad, la innovación, la calidad humana para tener esta perspectiva y dar respuesta a los temas regionales. Claro, y con esta perspectiva que nos hace ser creativo y echar mano de las herramientas que tenemos en la actualidad. Doctor, cómo es una gran responsabilidad que usted ya tiene al ser el rector de esta universidad tan importante, la participación de los cuerpos académicos en este tipo de eventos y sobre todo como lo que me gusta mucho que el secretario de Educación quiere, son los resultados. es algo tangible, no solamente que se quede en la investigación, el conocimiento traspolado a lo tangible y creo que eso es importantísimo y una gran responsabilidad. Claro, es una gran responsabilidad, pero más aún porque estamos formando jóvenes, ahí radica la responsabilidad de ser rector, somos los responsables de que esos jóvenes se formen y formen sociedad, transformen sociedad como queremos más adelante. esos jóvenes en algunos años serán padres de familia y esos jóvenes en algunos años tendrán que dar ejemplo y ese ejemplo vendrá de cómo los hemos formado. Entonces, además de responsabilidad, pues yo lo veo con pasión, con entrega, con dedicación, con mucho compromiso porque sé que estoy contribuyendo a la transformación de la sociedad más adelante y esto nos hace que podamos hacer esta actividad que es compleja a veces, que es difícil, que tiene que ver con mucha responsabilidad y que la hagamos con gusto, con amor, con pasión, con dedicación y es la forma en cómo se puede dirigir una institución de educación superior. Claro, y con verdadera vocación, doctor, porque bueno, podríamos decir que es la parte final de la preparación de los jóvenes, claro, la educación nunca para, pueden estudiar un doctorado, en fin, la gente se puede seguir preparando, sin embargo, hay muchas personas muchos jóvenes que después de la universidad pondrán en práctica estos conocimientos y lo que se busca es la mejora de la sociedad. Así es. ¿No? En este pensamiento, en esta amplitud, en donde, bueno, pues estos cuerpos académicos y los 184 rectores participan como moderadores del evento. Esto también es muy interesante. Sí, nosotros como organizadores, los rectores de Puebla, todos somos moderadores, en cada mesa, cada evento que hay, en el transcurso de la semana, cada rector ha sido moderador. El día de hoy le tocó a la doctora Nadia y a la maestra Erika moderar dos sesiones, una sesión en el área de administración y una sesión de mesa redonda con rectores. y cada día alguno de los rectores del Estado de Puebla está siendo el moderador de esas mesas. Por eso, tal distinción de ser nosotros quienes llevemos este importante proyecto a cabo y que nos dé resultados que queremos y esperamos. Hablando de estos resultados, maestra, ¿cuál será o cómo ya conocimos el objetivo, por supuesto, pero la expectativa al término de este foro? Yo creo que es importante que las instituciones de educación superior configuren ahora la mirada, la visión hacia responder esta vinculación con los contextos. ¿Sabes? Esta vinculación con los contextos y esto engloba una serie de aspectos. La multiculturalidad, por ejemplo, los diferentes idiomas que tenemos en el Estado de Puebla. Entonces, es importante que la calidad esté vinculada a la pertinencia a la responsabilidad con el desarrollo sostenible en la sociedad y para esto, pues bueno, se exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en su contexto. Eso mencionaba el día de ayer el secretario y fue algo que marcó bastante, la indagación de los problemas en sus contextos. Entonces, debemos dar respuesta, debemos generar… en relación a la educación situada. Así es. ¿No? En función a lo que nos rodea. Así es. En función… De tu contexto. Al contexto, porque bueno, pues ahora hemos tenido que salir de las aulas y a partir de donde estamos es como se da este aprendizaje. Así es. Así es. Así es, el aprendizaje situado. entonces es muy importante que nosotros podamos pues tener esta cobertura, lo que también el doctor Melli ha expresado, ha expuesto en diferentes ocasiones, es que no sea solo un… una manera de un repositorio, ¿no? Sino que el aprendizaje yo aprendo de ti y aprendemos juntos, ¿sabes? Aprendemos juntos. No es que el maestro lo sepa todo, tú no sabes nada. No, no, no. Al contrario, tenemos que generar esto en los estudiantes, tenemos que preguntarnos siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y plantear diferentes estrategias para dar respuesta a los retos y necesidades que nosotros tenemos. Así es, pues en realidad les agradezco muchísimo el hecho de que nos hayan acompañado porque sabemos que tienen mucho trabajo. Con todo gusto. Que tienen muchas cosas que hacer y sobre todo tienen una semana con este foro de investigación de las universidades tecnológicas y politécnicas con una gran responsabilidad resaltando que Puebla es la sede a nivel nacional. Esto, bueno, pues es una gran distinción también. Así que muchas felicidades y por supuesto que estaremos pendientes de todo lo que sucede al término. Gracias. Maestra América Rosa Tapia. Al contrario, Gaby, muchas gracias. Nosotros nos presentamos el día de hoy pero tenemos a un lado a muchos compañeros, colaboradores, así es que enviamos un saludo a los directores de nivel, a los supervisores de normales de educación superior particular, a todos los rectores, directores de las diferentes instituciones de educación superior y a todo el equipo que nos acompaña en la subsecretaría de educación superior. Doctor Miguel Ángel Ceris Flores, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable, muy contento de estar aquí nuevamente y hablando de educación superior, ciencia y tecnología. Muchísimas gracias, gracias también, despido a mi compañera Alejandra Varela García quien nos estuvo acompañando como intérprete en lengua de señas mexicanas. Soy Gaby Huerta, que tenga muy buen día, nos escuchamos mañana en De la A a la Z, Puebla en Casa. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana. perfilando a las cuatro A's, asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.